Nación abierta, nuestra forma de hacer radio. Licenciada, no sé qué me pasa, veo todo azul y oro. Pero mire usted qué interesante, lo vemos en... Terapia sexy. Un espacio de reflexión boquense, con la conducción de Luis Fernando Villán y un gran equipo de analistas. Bueno, buenas noches. Lunes 15 de junio, 22 horas. Estamos aquí en Radio Conexión Abierta, o a través de Radio Conexión Abierta, para hacer un nuevo programa de terapia genéice. Hoy me puse a pensar, ¿no? ¿En qué día estamos de la cuarentena? Si no, conté mal, estamos en el día 88. O sea, ya no estamos llegando al día 90, ¿no? ¿Y qué sentimientos encontrados? Porque, a ver, la pasión y el amor que tenemos por boca nunca se muere, pero esto es como que se nos fue, no sé, el amor de la vida, y nos vuelve, nos vuelve, y dice que va a volver, que va a volver, y así estamos. Le decimos a toda la gente que nos pueden seguir por www.conexiónabierta.com.ar, también les decimos que nos pueden seguir en el vivo de Terapia Genéice OK, en el vivo de Instagram, como ahora se están metiendo algunas hinchas y seguidores de Terapia Genéice, y les decimos que este programa también se repite todos los jueves a las 19 horas por Conexión Abierta. Entonces voy a saludar, a presentar a todos los integrantes de Terapia, y preguntarles cómo sienten estos de 90 días sin nuestro amor. ¿Cómo te va? Buenas noches, Roque Apicela. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeros de Terapia, y a los oyentes, bosteros, queridos, buenas noches también. La verdad que se está haciendo agotador, hay que respirar hondo, a veces uno piensa, se caen, no solo los proyectos de ver fútbol, de ver a boca, sino todos los proyectos que uno tiene, ¿no? Parece que están frustrados todos, transitoriamente. Un poco uno se lo esperaba, ¿no? Yo no me imaginaba una cuarentena de pocos minutos. Me imaginaba algo así, pero se está haciendo demasiado largo. Y me parece que todavía tiene para un tiempo. Así que hay que aguantar. Hay que aguantar y hay que ponerle onda. Me parece que es el método, ¿no? Para poder sobrellevarlo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Teo Coque. Hola, Luisito. Hola, compañeros. Igual, como decís vos, ¿no? Esperando a ver qué pasa. Yo, justamente, reciente escuchaba, y es comparable con los jugadores esos que se van a Europa, y viste que prometen volver, prometen volver, y se extiende, se extiende, y termina, no sabés en dónde. No sé, estamos así. Estamos medio en un veremos, veremos qué pasa, se extiende la semana, la que viene, la que viene, pero nosotros, justamente, estamos para informar qué va a pasar con esos jugadores que nunca vienen. Así que estamos acá. ¿Contentos por estar aquí? Contentos. Y sabemos que la diferencia entre Boca y los jugadores exteriores es que Boca va a volver. O sea, que va a volver a jugar, y en eso estamos. La que volvió y está siempre con nosotros, y nosotros estamos muy contentos de contar con ella, Melina Zutera. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Hola, equipo. Bueno, coincido con todo lo que decían. Se hace interminable. Estamos casi a mitad de año, y parece que esto no arranca, está todo parado, pero bueno, volvió la liga, volvimos a ver a Messi, nos conformamos con algo, y esperemos que Boca vuelva pronto, obviamente. El que no para, el que sigue, es Terapia Genense. Acá firme, firme en la cuarentena. Bueno, ya se está metiendo la gente, se metió Diego Gracino, de Rafaela, un gran abrazo. Hay un saludo especial para vos, Roque, te saluda Norberto Tosibrandi, también se mete Tito Mazzoni, se mete Elisa Berlí, y se mete Dani Contarino, que lo saludamos, fanático, fiel. Es la 12, ya le podemos decir que Dani Contarino es el jefe de la barra brava de Terapia Genense. Así que también Julito Belín, por ahí lo leí. Bueno, vamos a arrancar, y bueno, vamos a ir directamente a la parte medular, a la parte, digamos, ¿qué pasa con la AFA? ¿Qué pasa con los jugadores? ¿Qué pasa con el trío Mascherano, Leoponcio, Fernando Gago? ¿Qué pasa con los capitanes de los clubes chicos? Roque, ¿me podés dar un panorama? Mirá, aparentemente están por reunirse, porque de alguna manera están presionando como para que las cosas se aceleren. Además, las propuestas, lo habíamos hablado en los programas anteriores, el hecho de que no haya descensos, porque la idea de la AFA es aumentar la cantidad de clubes que van a jugar al torneo y llevarlo a 28 clubes en el año 2022. Incluso habíamos hablado de esa posibilidad de que se organice pronósticos deportivos, que ese sería el objetivo. Pero bueno, para que se pueda concretar no tiene que haber descensos. El hecho de que no haya descensos puede ser que los clubes no se sientan tan preocupados por tener grandes planteles o pagarles buenos sueldos a sus jugadores. Eso es lo que plantearían los capitales. Yo voy a dejar que opinen mis compañeros, que opinen vos, pero yo no estoy tan de acuerdo con ese planteo que hacen. Yo no estoy tan de acuerdo. Le decimos a la gente, le recordamos que este tema ya lo tocamos aquí en Terapia Genesi, que en realidad, bueno, si bien Roque tiene una posición distinta, yo creo que el sacarle los descensos a los campeonatos, le saca un poquito de sal y los jugadores van a decir, claro, entonces los clubes no se van a reforzar, los clubes no van a tratar de pagar buenos sueldos, de pagar que te salvaste del descenso, premios. Es como que cae, se le va un poquito una de las zanahorias del torneo. Pero, ¿qué opina Teo Coquete? Y lo mismo que vos, Luisito, me parece que es un tema que justamente, como decía recién, viene para rato. Creo que los jugadores quieren competir, o sea, se dedican a esto y lo que los alimenta a dedicarse a esto es la competencia. Yo creo, por ejemplo, Mauricio Isla se entera, el lateral que está sonando para Boca se entera, que no hay competencia, que no hay descensos. ¿Va a venir a Boca? Me parece medio raro. Eso ya lo vamos a analizar. Melina Suteracol, ¿qué pensás de esto, de lo que piden los jugadores? Bueno, yo sigo pensando lo mismo que ustedes y lo que dije en un programa anterior, que me parece que esto abre un paso a la precarización y a que se usen a los de inferiores pagándoles absolutamente nada, dejando jugadores grandes a un costado, porque si no, desciendo, ¿cuál sería el problema de probar potenciales talentos? Y puede llegar a traer una interna política bastante pesada, que no sé si estaría buena en este contexto tener. Pero los jugadores no solamente están pidiendo que no se anulen los descensos, sino que están pidiendo volver a la actividad, porque, digamos, acá están en juego algunas provincias, por ejemplo, las provincias del NOA, del noroeste argentino, y después que es Santiago del Estero, Tucumán, también Jujuy que le ofreció al clásico rival de hacer la pretemporada, Salta, que abre sus puertas para que cualquier, todos los equipos puedan jugar allí, Mendoza, que también liberó la práctica menos del entrenamiento deportivo, a esto voy. Una voz muy, una voz de peso en el tema de la preparación física, que es Julio Santella, el ex preparador físico del cuerpo técnico de Bianchi, dijo que, ¿por qué a los jugadores no se les permite entrenar si ahora se permite correr en cierto horario desde las 20 horas a las 8 de la mañana a la gente, a los ranas? Hay algo que dice la Asociación de Fútbol Argentino y tiene razón, es que todos tienen que empezar a entrenar el mismo día, pero les digo esto, que en la calle Diamante, en la AFA, están hablando del siguiente plazo para que lo tengan en cuenta, es dos meses a partir del primer día de entrenamiento, entonces, ¿de qué estamos hablando? si es dos meses a partir del primer día de entrenamiento, estamos en junio, supongamos que el primero de julio empiezan a entrenar, ¿de qué estamos hablando? ¿de septiembre? Ese es un tema, pero quiero otra cosa más, Roque, que tenés muy buena información, ¿qué es lo que se le está ofreciendo que el AFA se va a hacer cargo de los sueldos mínimos de los jugadores que quedan libres? Detallámelo eso. Hay una cantidad importante de jugadores que se les termina el contrato el día 30 de junio, uno analiza la lista, la lista de jugadores que uno puede conocer y ve que una buena parte va a conseguir trabajo porque tiene ofertas del exterior o tiene ofertas de otros equipos, pero otro tanto se quedaría sin contrato y sin trabajo. Bueno, la AFA se haría cargo algo así como de un sueldo mínimo que le pagaría a estos jugadores que se les vence el contrato. No son para todas las divisionales los mismos valores. A ver, decimos, por ejemplo, con un jugador de primera libre, ¿cuál es el sueldo mínimo y que se va a hacer cargo la AFA? Un jugador de primera estaría cobrando se lo pagaría la AFA 34.500 pesos. ¿Mérito de bolsillo o bruto? Ya está aclarado. Yo supongo que cuando se habla de estos salarios se habla de bruto. Es bruto. Cuando no se aclara se habla de bruto le decimos a la gente que de 34.000 les harán los descuentos correspondientes y le quedará una cifra. 7% menos. Estimativamente un 17% una cifra. Pero bueno, para la primera B nacional 28.000 pesos. Para la B metropolitana y al Federal A 23.000 pesos. Y para primera C 20.000 pesos. Eso es lo que se haría cargolado. Y vos sabés que tenés jugadores que uno los repasa y les llama la atención. Jugadores ex boca importantes. Por ejemplo de la Tierra con Tucumán se les vence el contrato el 30 de junio a Cristian Herbes, a Fabián Monzón y a Federico Bravo lo recordamos también volante Federico Bravo de Boca se le termina por eso digo estos son jugadores que pueden conseguir son Leonardo Jara Marcos Díaz que ya sabemos que va a tener donde ir a jugar seguramente y Molina pero por ejemplo Central Córdoba está un ex jugador de inferiores de Boca que siempre le hacía goles a River Franco Cristaldo Ezequiel Muñoz marcador central surgido de inferiores de Boca que está en Lanús Quiero hablar después de Ezequiel Muñoz unas declaraciones que él hizo y que Boca no sé por qué no le pone el ojo Javi García que me contás Javi García de Rassi tiene sus años ya Javi parece que siempre fuera el del 2007 que tiene unos años joven ya tiene unos cuantos años disculpame quiero interrumpir por eso esta clase de jugadores creo que no está pensando en cobrar ese sueldo mínimo me da la impresión que van a intentar yo creo que no por eso te lo aclaré que hay muchos que van a conseguir en este caso yo te enumero los que se les termina el contrato que son jugadores que nosotros los recordamos que son de inferiores de Boca pero bueno está previsto para los que no consigan este contrato esperemos que todos consigan uno dice no Monzón va a conseguir Muñoz va a conseguir Herber va a conseguir bueno ojalá ojalá y no te lo cubra 34 mil pesos o sea nada para un jugador de fútbol pero la noticia esto es importante porque la AFA estaría haciéndose cargo como una especie de subsidio de un salario mínimo como una especie de sí digamos como un salvataje que lo asume la AFA no tiene nada que ver el gobierno no no la AFA la AFA bueno con respecto bueno ese tema yo creo que vamos a ver en qué termina todo esto se ha unido Fedelema que dice aguante terapia siempre se ha unido Hernán Coquet que dice ojo con la AFA bueno puede ser que haya algún tipo de puede decir por algún tipo de lucha de poder que podría haber no sé bien a qué se refiere otro de los temas otro de los temas que quiero tocar y salir ya de esto más allá que abogamos todos y queremos todos que al menos empiecen a entrenar porque si empezamos a pensar que van a ser dos meses a partir del primer día de entrenamiento estamos medio complicados porque ya estaríamos yendo para septiembre sin embargo la pelota rueda en otros lados fue rodando rodó se calentó bastante a ver qué me dicen los Millenia yo también vi al fútbol porque estaba desesperado en España el Barcelona jugó contra el Mallorca y bueno pues digamos predominó el Barcelona de Messi que tuvo jugadas importantes dos asistencias un gol a los 93 un pase habilitó a Griezmann con un pase de Caño y bueno volvió con un peinado bastante particular que podríamos discutir bueno a ver tu visión femenina me parece bien cómo fue el peinado un niño de los años 90 con el peinado así como con gel para el costado le faltaba el beso de Antonena en la frente y unas galletitas en la mochila pero es Messi a mí a mí dámelo a mí dámelo con peinado rapado dámelo siempre a ver Teo perdón vos Teo no hables tanto porque yo tengo algunos mensajes acá guardados en mi celular de muchas seguidoras de terapia eso debe ser un invento tuyo así que no lo critiques no te agrandes tampoco pero pasó algo especial ¿qué pasó que se metió un hincha con la camiseta argentina? ¿qué pasó con el protocolo? ¿un argentino rompiendo el protocolo? no lo puedo creer no sabemos si es argentino tenía la camiseta argentina por ende hacemos esa interpretación no sabemos tampoco cómo llegó porque tuvo que haber en la previa mostraban los protocolos de seguridad como que iban entrando de a uno había que respetar una distancia y en este contexto no hay hinchas como para que él se pudiera camuflar con tanta facilidad evidentemente alguien les facilitó el acceso y desbordó ahí en el medio del juego y sorprendió a todo el mundo los jugadores estaban asombrados también no se lo esperaban Luisito dejame resaltar algo de Messi también para Dani Contarino hay un amigo que estaba un oyente muy amigo de Lionel ¿sabes lo que está poniendo en el vivo en el Instagram ahora? te lo regalo Caminito Leo Messi Caminito y que Lionel llegó a los 20 goles en la liga es el máximo goleador de la liga actual voy a salir en defensa acá del señor Contarino hoy ha sido oficializado como el jugador número 12 de terapia como en su momento Roque en el otro programa oficializó que Cafarena fue el número 12 en la gira del 25 hoy lunes 15 de junio nosotros oficializamos al señor Contarino o sea líder de la 12 de terapia fiel fiel oyente de terapia Contarino pero dejame dejame terminar con esto que metió 20 goles va primero en la tabla de goleadores 14 asistencias lidera también la tabla de asistencias y es la décimo segunda temporada de Lionel que llega a los 20 goles así que los que querían que la pandemia termine con Messi me parece que van a tener que esperar un poquito más acá más clara Cafarena si no sé ¿dije Cafarena o dije otro apusino el de la gira del 25? dije mal porque acá creo que me arregla que me está ahí dice aguante Roque también Contarino bueno digamos y también hubo fútbol en Italia la Copa Italia que se clasificó la Juventus con el Napoli vimos ahí un argentino bueno estuvo Lautaro Martínez Lautaro Martínez esa en esta fecha en esta fecha de la Bundesliga ganaron pero ganaron al final ganaron faltando dos minutos tres minutos Bayern y Borussia Dortmund obviamente acá está diciendo algo nuestro simpatizante número 12 dice que juegue en la Premier Leo le vamos a decir que acá me parece que la terapia está dividida en dos ¿no? acá hay maradonianos porque y mesistas ¿no? o como es la mano dice que juegue en la Premier Leo o sea como que no lo convence a Contarino pero bueno quizás yo no yo no me considero ni maradonianos ni mesistas yo lo vi a Messi a Maradona no tuve la la posibilidad de verlo eso es lo que me pasa yo se lo dije ¿puedo opinar? quiero opinar quiero opinar yo soy un maradoniano soy un maradoniano hasta le puse Diego a mi hijo y y por Maradona obviamente pero considero que Messi es un es un fenómeno Messi está a la altura de Maradona y te lo dice uno de la generación de Maradona ¿no? porque un pibe más joven puede decir no, Messi es un no, Messi es un extraterrestre tanto como Maradona bueno, está digamos los ponemos los dos a la misma altura a la misma altura se siente Julio Bufarini de Mauricio Isla ¿qué pasa con esto? porque hoy el diario Lance de Brasil dio la información de que Julio Bufarini fue ofrecido al Corinthians al Timao a ver yo lo veo bien en el aspecto en esto que el representante o quien maneja los intereses de cualquier jugador hoy hay que ofrecer hay que mirar alternativas porque no se sabe qué puede pasar Julio las declaraciones del representante tenía por ahí el apellido ahora no no lo tengo dice que Julio quiere quedarse pero lo que tiene en que boca ponerse a tiro es con la actualización del contrato porque el contrato de Julio está a un dólar de 40 de 40 pesos se llama Martín Guasta dice el representante de Bufarini pero a ver Isla parece que puede venir si la señora viene al bailando que nosotros no tenemos nada que ver con el que maneja ese programa pero a ver Isla y Bufarini es lo mismo ¿quién me puede hacer un análisis? Bueno mirá paso a comentarte el lateral derecho para boca creo que desde la época de Falcioni es un dolor de cabeza para los hinchas para los técnicos es un puesto que nunca se termina de definir que no tenés un jugador claro ahí como que van rotando probando no queda claro a qué juega cada uno y ninguno fortalece el puesto desde que se barajó la posibilidad de que llegara el chileno Bufarini como decías vos y su representante dijeron que él no está enojado para nada que su deseo es quedarse pelear por ese puesto y aumentar su contrato yo te voy a hacer un breve análisis comparándolos para que veamos y que cada uno después tenga su opinión sobre bueno cuál le convendría más a boca en un hipotérico caso de que Isla llegara se llevan meses de diferencia en edad están prácticamente iguales Isla tiene 32 recién cumplidos Bufarini 31 va a cumplir 32 la diferencia en cuanto a jerarquía o experiencia es que Isla pudo emigrar del continente sudamericano digamos de América a Europa y jugó en algunos equipos importantes pese a su rendimiento que eso es otro tema y Julio se quedó en equipos argentinos y se fue únicamente al San Pablo de Brasil una vez y bueno como decías dicen desde Brasil que ahora lo quiere otro equipo de ahí pero su deseo es permanecer en boca uno destaca por técnica que es el chileno es más ofensivo y Julio destaca por velocidad esto no quiere decir que sea bueno porque la velocidad puede fallar y puede tener buenos resultados como puede jugar de una mala pasada pero tiene más velocidad que que Mauricio en el uno contra uno para desbordar Julio es mejor por la velocidad que tiene y él intenta generar estas situaciones como dije antes esto puede terminar bien como puede terminar mal pero se arriesga porque sabe que en velocidad está su potencial en las asistencias predomina Mauricio por una cuestión de que es más ofensivo lo mismo en los centros tiene más eficacia a la hora de patear esto no significa nuevamente que después eso termine en gol digo es una estadística muy por arriba y en cuanto a participación en los 90 minutos Isla tiene más cantidad de pases que Bufarini por los dirigentes porque es más ofensivo Bufarini desde que llegó ruso está mucho mejor más eficaz más sólido pero todavía le falta como tomar forma ¿y vos qué harías entonces Melina si estarías ahí en el consejo de fútbol con Riquelme con Bermúdez ¿qué le dirías a Mial? ¿lo traigo a Mauricio Isla que se quede Bufarini que se queden los dos ¿qué harías? yo creo que lo traería porque me parece que es sano generar una competencia por el puesto para que ninguno se quede dormido cuando se lo deja un jugador mucho tiempo con la titularidad puesta se tiende a confundir a dejar estar me parece que es una buena oportunidad para poner en ritmo a Julio para seguir perfeccionándolo y de paso traer un lateral derecho que rinde que tiene potencial y que podría sumarle a este equipo de ruso bueno Julio igual no la tenía tan asegurada porque la tuvo que pelear con el chico Weigan que no sé qué habrá pasado vamos a ver lo que dice la gente un poco en el Instagram para interactuar con ellos el jefe de la barra brava te dice a Teo le gusta Messi porque Leo es un jugador de play también participa Isabel Pick Diego Gracino dice buen jugador el chileno Hernán Coquet dice no gasten plata 32 años Diego Gracino de Rafael le mando un gran abrazo un saludo buena técnica el chileno apareció Juan de Banfield tenemos la vara baja no sé qué quiere decir tenemos la vara baja que significa que Mauricio Isla no está a la altura de jugar en Boca Juan Luisito Dani Contarino dice aguante Weigan a mí Luisito hay un dato que no nos tenemos que olvidar de Isla es que no jugó en el continente sudamericano y me parece que es algo bastante importante no jugó hizo inferiores en la U